Vamos, quiero jugar, por favor Muy buenas gente de YouTube, que tal aquí PJ019 con un nuevo video express Y hoy estamos en el área mutante, en este escenario exclusivo del Splatfest Palomitas Dulces contra Palomitas Saladas Yo soy del equipo Palomitas Dulces y vamos a darlo todo en este video express como siempre Así que, uff madre mía, la verdad es que cada vez que hago estas introducciones Me dejo la voz, me dejo la voz en subir tan alto Pero bueno, no pasa nada, luego queda un montón y ya está, eso es lo importante Ya me he vuelto a poner, vale, si habéis visto los dos express y el equipo Y el vídeo entero del... Vale, salto, ok No era mi intención, pero bueno, es que el Splatfest explosivo me teletransporta, vale O sea, hola, hola, no, no, vale, ok Cuidado que nos cae, cuidado que nos cae, vale Oye, ¿por qué a mi compañero no le caían, eh? Yo ya pensaba que había muerto, ok, cuidado, vale, cuidado Cuidado, vale, no, vale, es peligroso Es peligroso, es peligroso ir por ahí Vale, no, 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 vale, perfecto Adiós, Megan No sé que os iba a... Ah, sí, que ya me he vuelto a poner la pistola de elite, vale Que en el vídeo largo y en los dos express anteriores a este Que si no los habéis visto, pues vedlos Porque la verdad es que son bastante, bastante chulos Estos que me han quedado, dicen, ¿verdad? Y bueno, he decidido dejar ya el enzab y volverme a poner mi main Que es esta maravillosa pistola de elite con la que tanto machacas a la gente Y tanto, tanto, tanto te vuelves super pro de la vida Eh, eh, que es lo importante Ahora vamos a pintar ¡Epa! ¿Tú de dónde vienes, chaval? Que me cae gente del cielo No, no, vale, me la he liado mucho No sé en qué estaba pensando Me he emocionado al matar a ese que caía ahí como ¡Aaah! Caía, caía viviendo la vida Vale, ahí han puesto una antenita Como les gusta a las antenas Que a las antenas es una pérdida Mejor son bombas rápidas Las bombas rápidas, por ahí, ¿verdad? Bueno, es bueno porque el equipo contrario siempre va por las antenas No sé, no sé por qué les dimos O sea, a la gente les mola esto, vale No, 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 no Mi intención era, mi intención era golpear eso, ¿vale? Bueno, tengo una puntería malísima No, en realidad depende del día, ¿vale? Depende del día, la fecha, la hora Pero bueno Ahí vienen dos Ahí viene uno ¡Eh! Presa, ahí está mi presa Mi presa, mi presa muerto Lo hemos hecho bien poder... ¡Oh! Me ha reventado Me ha reventado el... El... ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? No sé, no sé Muy bien cómo pronunciar eso Nos esperamos aquí Y... Ya deberían de caer Ahí están cayendo Perfecto Sí, señor Es que es mejor esperarse, ¿sabes? Porque si te mueves luego al final Acaba siendo peor Porque te pierdas el camino por detrás Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vamos a traer a este Que sé que le morará ¡Epa, no! ¡Bah! ¡Wukong! ¡Wukong! ¡Para ya, jolines! Déjame en pa... Oh, mira, mira, mira La cámara... ¡Al menudo lío! La cámara eso también pasa a menstruar a turn 1 O sea, no sé qué le pasa a la cámara Que se lía mucho cuando un calamar sube por... Por ahí arriba O sea, cuando sube una pared Es como... ¡Uuuh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, cuidado 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 que podría... Podría morir Ahí viene una robobomba detrás mía Así que mejor no... No volver para atrás Vale, supongo que ya Que no... Que no, Wukong Que esta vez no me la lías Que esta vez no me la lías No Vale, lo he malado Lo he malado Mira, el Wukong este Me está poniendo de los nervios Vale, pero uno se ha acabado la partida Y hemos ganado clara, clara Clara y obviamente O sea, ha sido una victoria De las que a mí me molan Vale Que igual no ha sido el... Donde mejor he jugado Vale, eso os lo doy por bueno Pero igualmente ha sido una partida Muy, muy buena Muy express Como siempre Así que espero que os haya gustado este vídeo Vamos a ver primero las muertes que he hecho 6 Bueno, no está mal No está mal Pero... Bueno, es que no da tiempo Mucho más, vale En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así que le dejéis un like Que os suscribáis Y nos vemos en próximos vídeos Y abajo en los comentarios Como siempre Así que vamos a ver Espera el potenciador Espera, espera Vale, bueno Es igual en realidad Esta camiseta la voy a perder después Así que ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!